gracias por mirar tocó a colón 504 hola qué tal aquí nos encontramos con kioto que viene desde la bella ciudad de trujillo muy buenas tardes mi gente desde aquí de tocó a colón yo soy de trujillo verdad mi nombre es quioto álvarez verdad que entonces aquí estamos con la gente del pueblo la gente del país que me puede decir y otro que te trae por tocó a bueno de aquí de tocó a me traen a una reunión con una competencia sobre los gays sobre la gente declarada verdad para personas de que ya están declarados y salidos del clóset en qué consiste esta reunión o este certamen porque tengo entendido de que ya los certámenes se dan porque también hay que hacer algún tipo de fiesta de ambiente dentro del género bueno esto se da por las personas las personas de que no can no aceptan los demás verdad de que no quieren vivir la vida realmente como es para las personas de que discriminan a los gays a las personas que quieren ser como quieren a perfecto o sea que tiene un propósito y es de hacer un espacio en la sociedad claro 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 que sí y hasta este momento que otro como consideras el terreno para las personas que deciden vivir una vida pues diferente en base a la sexualidad ok mire para que eso yo digo deje porque mejor la gente no vive la vida como es realmente salir de del clóset para que vivan su vida como a ustedes les parezca para la persona que me van a estar viendo sobre esos teles verdad porque la vida sólo es una porque si no vives si no vives vos tu vida quién te lo va a vivir cuántos años ya de ser declarado como una persona con su definición sexual porque realmente yo cala al año 16 años tenía yo cuando yo me declaré verdad yo cumplí 18 yo sólo tengo dos años de ver declarándome por lo que yo quise ser estás tiernito en cuanto a esa decisión mire que esa decisión yo la tomé verdad yo que empecé desde los siete años yo que empecé a hacer mi primera mi primera relación que entonces yo me puse yo me senté que me puse canalizar para ver que lo que me gustaba caber de verdad que lo que quería que entonces hasta que yo lo quise así y qué tal no te has arrepentido de haber tomado esta decisión de decir no yo soy así y de esta manera me voy a manifestar al mundo no gracias a dios de que no me he arrepentido verdad porque mil veces se piensan las cosas antes de hacer las cosas y gracias al señor que aquí estoy viviendo bien la vida como a mí me parece cuáles son tus anhelos tus sueños ya como una persona que ha definido tu sexualidad bueno mis sueños son operarme mis sueños son para salir de del país ayudarle a mis familiares y para apoyarme entre yo mismo y de todo esto que has hecho o cómo has comenzado ya comenzaste en ese propósito claro claro ya comencé en que ese propósito verdad que gracias al señor que no tuve problema con mi familia por aceptarme como yo soy 18 años sí 18 años apenas ha alcanzado la mayoría de edad claro gracias que sí cuando cumpliste bueno mi cumpleaños que es el 26 de noviembre entonces hace poquito sí que hace poco qué tal cómo lo celebraste bueno yo lo celebre muy bien gracias al señor lo celebre bien verdad porque primeramente dios ha estado muy bien de salud y todo pero contame cómo lo celebraste ya lo celebraste ya con tu traje de el que te gustó el que te puede que traje te pusiste bueno yo lo celebre con mi traje de casi de mujer verdad de la sexualidad que yo quise y gracias al señor que no tuve problemas para eso perfecto muy bien eso y tus amistades a quienes invitaste bueno yo tengo muchas amistades que casi todos mis amistades yo los invité para que ellos fueran a mí con una alegría alguna alegría que estar con mis amigas con mis amigos verdad que gracias al señor que no pasó de más o sea tanto fue cumpleaños como también celebración de que había tomado una determinación seria claro una una decisión para mí gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse del en me gusta y comenten